No está prohibido, pero sí está prohibido el engaño. Y establece generalmente, en general, está prohibido el engaño. Entonces, la CEPI de la CUNY, una norma que conoce, que es el punto de trabajo, que se edifica diariamente, establece muy claramente qué va dentro del etiquetado nutrimental. En el etiquetado nutrimental todas las empresas tienen que poner con exactitud lo relativo a sus contenidos generales. Los GDAs son voluntarios aquí y en varios países, y las empresas responden de la media voluntaria. Y esto tiene que estar, de supuesto, acoplado a la declaratoria nutrimental que va en etiqueta. Por una parte, tenemos la CEPI de la CEPI que se edifica, se verifica diario. Pero establece claramente la CEPI en general, y al iniciar, que el etiquetado no puede engañar. No se refiere a la tabla nutrimental nada más, sino en general todo el etiquetado no puede engañar. ¿Qué me dices específicamente de que una bebida de cola te diga que el 600 mililitros tiene el 17% de azúcar de requerimiento diario? ¿Hay algún organismo internacional que establezca requerimiento diario de azúcares añadidas? No. En segundo lugar, si multiplican por tres, porque es la porción, da 51%. Si vamos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una bebida de 700 mililitros tiene más del 100% de lo que se establece en la OMS como máximo de azúcares añadidas, máximo tolerable para todo un tiempo. No, 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 no. Yo quisiera para los medios nada más informarles quién es ella. Ella es la comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COFEPRIS, que tiene una posición sobre este tema que quisiera compartirlo con ustedes y con las dejanos con su prestigio. Como nosotros somos la Torre del Winter, somos los responsables de implementar una norma final mexicana, que es la norma 151. Es una norma que dicta cómo deben etiquetarse los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La hicimos de manera conjunta en la Secretaría de Economía y COFEPRIS. Y en esa norma, que entró en vigor y se vigila diariamente, en esa norma queda muy claramente qué debe el particular poner de lo que va a ser la información nutrimental y, por otra parte, lo que va a ser la información económica. Digamos que Profeco verifica, lo relativo a las cuestiones de información económica al usuario y COFEPRIS junto con Profeco, lo relativo a la información nutrimental. En esa norma se establece muy claramente cómo deben declararse las grasas, las grasas totales, los azúcares, la sal y cualquier otro elemento que se haya, del que esté compuesto el alimento. Esa norma se verifica diariamente por Profepris y por Profeco. Y bueno, tenemos verificaciones diarias para el cumplimiento. Por otra parte, hay lo que se llaman las GDAs. Hay una... en todo el mundo, las empresas más grandes decidieron poner un etiquetado voluntario que pudiera estar informando a los que han consumido. Ese etiquetado es exactamente el mismo para Europa, exactamente el mismo para Estados Unidos, es exactamente el mismo para Canadá. Es un etiquetado voluntario. Las empresas están en unos pequeños globos informando al consumidor sobre ese producto, cuánto te da del azúcar total, cuánto te da de la glasa total, cuánto te da del sodio total. Se llaman GDAs. Estos son voluntarios, no son obligatorios en la norma o en la escana y pretenden ser una guía más de apoyo al consumidor. Esa es una estrategia que se lleva a cabo todo el mundo y se delimita igual. Entonces, ahorita estábamos platicando, si ustedes ven en una etiqueta, dice información nutrimental, y dice este alimento, vamos a hablar de un cereal, vamos a hablar de un pan, vamos a hablar... Este alimento aporta tanto de los requerimientos diarios basados en una dieta, en particular para México, de cuál sería el consumo calórico necesario. Claro que es muy difícil, la población es muy heterogénea. ¿Qué es el consumo de azúcar en la dieta? Permíteme, permíteme, estamos hablando de una dieta primero calórica. Pero ellos se forman de azúcar. Permíteme, pero primero vamos bajando. Calórica está basado, de acuerdo a estudios, esta norma para su emisión nos apoyó el Instituto Nacional de la Nutrición, que es nuestro órgano de la Secretaría de Salud, que tiene la mayor autoridad posible sobre los efectos nutrimentales en este país. ¿Tiene recomendaciones de la salud? Sí. Digamos, hay muchos parámetros de recomendaciones en todo el mundo. No hay una única. Sobre azúcar añadida, ¿cuál es lo que ustedes tienen como referencia? No, no hay una única. No, queremos una respuesta, porque el problema es la cantidad de azúcar que tiene. Permíteme, estoy tratando de reemplazar la norma y luego pasamos. Está evadiendo, perdón, pero está evadiendo, señora. Son 2.000 calorías lo que está mandatado para esta población. Los azúcares varían dependiendo, los obtiene uno de manera natural, hay fuentes naturales como son las frutas, las verduras, y hay también porcentajes de azúcares añadidos de grasas, de grasas saturadas y de grasas no saturadas. Está todo eso mandatado y sobre eso se verifica la importancia de los azúcares añadidos. ¿Qué ustedes han establecido? Bueno, está en el mundo. ¿Cuál es? ¿Y no se la sabe usted, que es la encargada? ¿Cuánto es la cantidad de calorías? ¿De azúcares añadidos? Es que no es tan fácil, no es tan lineal. No, no, no. Pero es un 20%. ¿Tiene el nombre? 20%, perdón. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 10%. Y creo que usted no lo sabe. No, sí, sí, lo sé. Y lo siguiente es esto. Les pido a todos los medios de comunicación que revisen la norma 051 sobre etiquetado y van a ver que en general plantea, y ese es un planteamiento que incluso tiene economía también para la publicidad, que no puede haber engaño en el etiquetado. Ellos pueden hacer su etiquetado voluntario, lo pueden hacer, sin embargo no pueden engañar a través de ese etiquetado. Y COFEPRIS tiene una denuncia en la cual demostramos con un estudio hecho por un organismo oficial que es el Instituto Nacional de Salud Pública que están engañando totalmente a los consumidores. Tomen ustedes una bebida de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de cualquiera de los refrescos y van a encontrar que en lo que dice de azúcares les va a decir una información en la cual ustedes van a suponer que no hay problema si se toman dos de estas bebidas al día. Sin embargo, dos de estas bebidas al día, diferentes estudios demuestran que incrementa el riesgo de obesidad y de diabetes. Y eso está totalmente sustentado y la autoridad, que es la autoridad que tiene que trabajar contra el riesgo sanitario, no está haciendo nada. Y está avalando un etiquetado que es engañoso y la norma 051 establece claramente que no puede haber engaño. Te reitero, te reitero, te reitero, te reitero. La norma dice por porción y el etiquetado al GDA es por porción porque es importante ponernos de acuerdo si es por una porción de 100 mililitros o por una porción de 200 mililitros. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Multiplicamos las tres porciones. Tomamos una Coca-Cola de 600 mililitros y la multiplicamos por tres que dice 17% porque dice 200 mililitros. Primer engaño, una porción, ¿quién se va a tomar una bebida de 600 mililitros en tres etapas cada día? Esa es una porción que se la toma una persona en un día. Yo también les invito a que la lean. La norma dice qué se debe declarar y qué no se debe declarar en el etiquetado nutrimental. Y ahí está muy claramente todos los alimentos, todos los alimentos que tienen un etiquetado nutrimental y eso está perfectamente mandatado. No estamos hablando del etiquetado, Rocío, del etiquetado nutrimental. El etiquetado nutrimental, eso es mandatorio. Estamos hablando de un etiquetado que desarrollaron ellos y que está engañando al consumidor. Pero hay que distinguir. La norma dice cómo se debe hacer la declaración nutrimental. Esa es una parte, Rocío. Y eso afecta la norma. Eso afecta la norma. Así se llama la norma. En esta discusión, si frente a esta situación de protesta que ha sido reiterativa a lo largo de este año, del año anterior, ¿habría la posibilidad de volver a revisar las normas? Por supuesto, por supuesto, esa norma está en revisión constante. No se requiere revisar. Pero para bajar ese tiempo. Se puede, se puede. Déjenme terminar. Entonces, primera historia, la norma habla de la declaración nutrimental, no es engañosa. Esa es la primera que quiero decir. Ahí está la norma. La norma dice que pueden haber... Permíteme, es que la norma habla del etiquetado y nos está diciendo los aspectos nutrimentales que les preocupan a ustedes y los aspectos comerciales que también preocupan a nosotros. Primera historia. Segunda, la norma no impide que haya otra forma de poder comunicar de una manera más eficiente al consumidor. Y de que engañe. Permíteme, sí, claro. No permite que engañe. La norma no permite que engañe. Y aunque sea un etiquetado voluntario. Los GDAs, entonces, ustedes toman un alimento y ven aquí su tabla nutrimental. Luego abajo van a ver unas cosas que se llaman GDAs. Esto no es obligatorio. Es el etiquetado, es lo que estamos llamando el etiquetado de comunicación al consumidor. En ese sentido, si ustedes ven, hay una iniciativa mundial de informar al consumidor... Hay una iniciativa mundial de que esos pequeños semicírculos deben informar de una mejor manera sobre cinco asuntos que nos importan relacionados al consumidor. Que son el contenido de sal o de sodio, el contenido total de azúcares, de grasas saturadas o grasas no saturadas, todo el conjunto de las grasas, lo que van a ser las proteínas, y está basado... Las grasas totales. Todo el conjunto de grasas, correcto, gracias. Y está acotado a que ahí la población pueda decir esto, cuánto me da de mi requerimiento al día. Esas GDAs se pueden calcular con base a una porción estándar de 100 mililitros, o de 100 gramos, o de 50 gramos, o con porciones más grandes, si tienen que decir. Una porción de 100 mililitros te da tanta azúcar al día. Y abajo dice, esto te da 2.5 porciones, es decir, está diciéndonos que da más de una porción al día. El etiquetado nutrimental en la 051 y el etiquetado completo está revisándose diariamente por COFEPRIS y por PROFEPO para precisamente sancionar cuando hay un incumplimiento. Y están ahí levantadas las N sanciones que hemos hecho a las empresas que no cumplen. ¿Cuántas sanciones han hecho? Mira, ahorita se han incrementado desde que...